Música El miércoles 5 de octubre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se llevó a cabo el primer encuentro del curso de formación sindical organizado por la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ATUNAJ, que contó con la presentación del rector licenciado Ernesto Villanueva. La inquietud que teníamos de poder hacer un curso de formación sindical era poder brindarle a los compañeros una herramienta porque creemos que es sustancial tener la formación de los futuros cuadros sindicales y nos parecía en esta ocasión poder contar con la presencia del chaico de Carlos Francisco Bogado, el secretario de organización de la FATUN para que nos cuente la historia de FATUN, para que nos pueda sintetizar de qué manera se fueron organizando los trabajadores no docentes en cada una de las universidades y esto es el primer encuentro que vamos a seguir, el día 19 del día vamos a hacer el segundo encuentro que va a tratar sobre la ley de asociaciones sindicales, el estatuto de nuestra universidad, el convenio colectivo de trabajo. Nos parecía que es una herramienta que deben tener y que tienen que tener cada uno de los trabajadores porque esta gestión el año que viene vamos a tener elecciones de sindicato, seguramente vamos a tener que definir con el conjunto de los trabajadores cuál va a ser la conducción, pero necesitamos que nuestros compañeros se vayan formando para tener los mejores cuadros sindicales y políticos que estén a cargo de la representación gremial. La tarea que me trae a mí acá, invitado por los compañeros del sindicato de ATUNAJ, es tratar de compartir un poco el nivel de experiencia en el sistema universitario y particularmente en el sistema sindical. Nosotros somos los trabajadores no docentes, somos el único sector en la comunidad universitaria que está unido solidariamente y organizadamente en un solo sindicato que es la FATUN, para que trate no solamente de transmitir, sino de ir aprendiendo con ellos la visión actual de cómo viven los trabajadores y cuáles serían las oportunidades que tenemos para avanzar y también no cometer los errores que hemos cometido de la generación mía, digamos, y que evidentemente tenemos necesidad de organizarnos cada vez más. Creo que es muy importante el crecimiento que ha tenido la organización sindical de los trabajadores de acá, de ATUNAJ, de la Universidad Arturo Jauretche, la importancia que tiene, la visibilidad que tiene a nivel nacional y la participación activa que tienen ellos en el conjunto de la federación que nos nuclea casi a 50 sindicatos de las diferentes universidades nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!